¡Hola Plateronkis! ¡Soy Masi! ¡Vamos a Minecraft! ¡Es un episodio del duelo de casas! ¡Y Plateronkis! ¡Bienvenidos hoy a un casa versus casa muy especial! Porque como siempre nos encontramos aquí Con mi amigo y compañero del señor Nacho ¡Hola! Y amigos, hoy estamos aquí haciendo La casa de Masi.exe, ¿vale? Contra la casa de Wysander o Nacho.exe Con lo cual, la casa del Masi malvado Contra la casa del Nacho malvado Nos lo habéis pedido un montón en los comentarios Y nosotros os lo traemos, así que básicamente, ¿vale? Primero antes que nada, compañeros, deboñar al reto de likes Compañero, ¿cuántos likes tenemos que llegar en este vídeo? 10.000, 10.000 Reto 10.000 likes para más casa versus casa Y también, muy importante, ¿vale? Dejad abajo en los comentarios ideas para futuros vídeos de casa versus casa ¿Qué queréis que hagamos en concreto, vale? Dejadlo en los comentarios, también como la votación Para ver qué casa os ha gustado más al final del vídeo En el último vídeo ganó la casa Jeff the Killer, compañero Así que gané yo Y como siempre tenemos 10 minutos para construir el canal de Nacho Abajo en la descripción donde también sube casa versus casa Y compañero, muchísima suerte Y venga, que gane el mejor Como siempre tenemos 10 minutos Y vamos para allá, venga, el tiempo comienza en 3 3, 2, 1 Ya, vale Yo voy a hacer la casa de nacho.exe Yo creo que era algo bastante obvio Y Nacho va a hacer la casa de nacho.exe Entonces, a ver ¿Qué voy a hacer? Pues muy fácil, chicos Voy a hacer mi cabeza de Minecraft, ¿vale? Las cabezas de Minecraft, pues bueno Tienen una dimensión de 8 por 8 Con lo cual, estos son 8 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Vale? Lo mismo para todas las cabezas de Minecraft O sea, da igual Si vuestra cabeza es de una forma o de otra Siempre va a ser de 8 píxeles, ¿vale? De 8 bloques, 8 por 8, ¿vale? Esta sería, pues, la parte de adelante Ahora va a ser la parte de atrás 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Ahora redondeamos todo esto por aquí, ¿vale? Lo bordeamos muy bien Y ahora simplemente tendría que sacar esto para arriba Para hacer la cabeza La parte buena, ¿vale? De mi cabeza en sí Es que es algo bastante fácil de hacer Por lo menos, bueno Para mí es bastante fácil de hacer Porque como es mi skin Y lo llevo utilizando todo el tiempo Pues ya me la sé, vamos De memoria, básicamente Entonces, bueno Vamos a hacer el maxi.exe El maxi malvado, ¿vale? O sea, ¿cómo sería el maxi malvado? Pues muy fácil, chicos Es como un maxi Pero un poco más en plan tono rojizo Bueno, ya lo veréis, ¿vale? O sea, es un poco más turbio todo Así que, bueno, eso Como siempre Ideas en los comentarios, ¿vale? Que nosotros siempre miramos comentarios Muchísimas gracias por apoyar Esta clase de vídeos siempre Que se agradece un montón Ya sabéis que nos encanta Grabar casa versus casa La gente siempre dice De hecho, lo dijo Nacho en un vídeo suyo Que las casas que hacemos Pues que se podrían mejor realizar Pero es que realmente Con el tiempo que tenemos No nos da tiempo de nada más O sea, es que yo creo que lo hacemos Hasta demasiado bien Para el tiempo que tenemos De verdad, o sea Le hacemos todo muy, muy rápido La verdad que cuesta Un montonazo, chicos Hacer las casas que hacemos actualmente ¿Vale? O sea, en ese tiempo Vale, a ver Esto sería la parte delantera de la casa Está todo terminado Lo único que me faltaría Sería hacer esto de aquí ¿Vale? Que básicamente digamos Que es algo así A ver, uno, dos, tres y cuatro ¿Vale? Algo así Sí, perfecto Con otra cosa por aquí Ahora ya veréis, ¿vale? Que estoy haciendo mi cabeza perfectamente A ver, quitamos esto por esta zona Luego iría a esto hasta aquí Y esto hasta aquí Si no me equivoco Esto va tal que así, compañero Vale, perfecto ¿Vale? Ya he hecho esta parte Ahora tendría que ser la otra parte Que es como la otra aletilla ¿Vale? Por así decirlo Quitamos esto por aquí No, esto va pegado De hecho, uno, dos, tres y cuatro Vale, ahora sacamos esto por aquí Hago esto así Perfecto Mamia, chaval O sea, el nivel maribel Que tengo yo aquí haciendo mi cabeza Ahí estaría todo totalmente terminado ¿Qué me falta ahora, chicos? Pues muy fácil Rellenar toda la casa Con bloques de carbón ¿Vale? Que es lo que me falta Y luego hacer el relieve Y ya terminar Pues con el interior de la casa Entonces, no sé si hoy realmente Me hará falta tiempo extra Pero, compañero ¿Cómo llevas tú tu casa De nachi.exe, compañero? Hombre, pues no sé No muy bien, la verdad Es que sabes Es que es raro Es que básicamente Bueno, el masi.exe Digamos que es como el masi Pero como es inverso Es como la parte mala Pues es un masi de color rojo Más malvado Con sangre Y esas cosas míticas Que suelen tener los puntos exe Entonces, como mi skin es amarilla Yo soy amarillo De plan color platano Y tal y cual Pues la versión .exe Tiene que ser eso Lo contrario Tiene que ser algo Muy malvado Muy maligno Muy oscuro Muy demoníaco Y os voy a contar Una historia, ¿vale? Es que realmente La skin, ¿vale? Mi skin de Minecraft No me la inventé yo De hecho Realmente no sé qué es ¿Vale? O sea, mi skin de Minecraft Tiene una historia Un poco random, ¿vale? Primero, a ver Vamos a poner esto por aquí Ahora, lo que vamos a hacer Es lo siguiente Voy a poner bloque de carpenter Voy a hacer esto por aquí Y ahora voy a empezar A reinar todo esto Con bloque de carpenter ¿Para qué? Para darle Pues una cierta profundidad A mi cara Pues ya sabes que los ojos Están como un poco más hundidos Además de, bueno De la boquita y tal Entonces yo creo que así Quedaría muy bien De hecho, vamos a hacer esto así Para que no se quede ahí un hueco Incluso podría sacar La puerta para adentro Pero no, creo que así Va a quedar mucho mejor A ver, sacamos esto por aquí Ponemos aquí Un poco de lana ¿Vale? Perfecto Me quedaría por tapar este hueco Y habría terminado la casa Eh, no, no Ahí me falta otro hueco Ahí está Y habría terminado la casa De Masi.exe por fuera ¿Vale? Pero vamos a darle Una serie de retoques necesarios ¿Vale? Realmente estos son pijadas Pero me gusta darle Estos toques Para que se note Pues un poco el relieve Y total Porque estos son como Pequeñas alas Que tengo en los laterales En plan eso Alitas en las orejas No sé Algo un poco raro La verdad que no tiene mucho sentido Y como ya os habéis dicho Pues esta no fue Mi primera skin de Minecraft ¿Vale? Para la gente que pregunta ¿Qué es mi skin? Y ¿Cuándo me la puse? Y tal Realmente fue mi skin De youtuber ¿Vale? Pero yo, bueno Ya jugaba al Minecraft Desde hace ya bastante tiempo Y mi primera skin de Minecraft ¿Vale? No fue esta Sino que fue De un personaje de Disney Llamado Kronk ¿Vale? Que es de una película Que se llama Cusco El esperador y su locura Sí, el de Tira de la palanca Kronk Pues era esa Mi primera skin Luego me puse La skin del Platano Troll Esta, la mítica skin Y luego al final Pues encontré Esta skin en internet Y realmente ya no me acuerdo O sea, realmente No me acuerdo Que busqué Pero sí me acuerdo Que estuve buscando Como una especie de robot O algo así Y encontré Esta skin tal cual De color rojo Y luego le cambié Yo el color rojo A color amarillo O sea que realmente Digamos que el Masi.exe Es como el Masi original Tío, o sea Y no es coña O sea, realmente No sé de qué es esto No sé si era del Diablo 3 O de cualquier otro juego así Pero era de un juego Hasta ahí llego Pero nunca he podido encontrar La skin original O sea, y me da Mucha curiosidad Saber de qué juego es esto realmente Pero no sé Es eso Es de un juego Pero no sé de cuál Entonces es un poco como El misterio de la skin de Masi Vete tú a saber El misterio de la skin de Masi El misterio de la skin de Masi Vete tú a saber Cuál era Vale, ponemos esto por aquí Y a ver Este sería el techo De la primera planta Y por tanto El suelo de la segunda ¿Vale? Porque digamos que Como es una cabeza Es un poco Todo sin espacio básicamente Vamos a dejar esto por aquí Como siempre Ponemos por aquí ahora La escalera Que la tengo por esta zona Llegamos ya 5 minutos de construcción Compañero Y ya tengo ya Festival de los bloques Puesto Estoy poniendo ya El interior de la casa Y el Masi.exe Me va a quedar Bastante, bastante épico De hecho Incluso creo que me va a dar tiempo Mira, voy a hacer esto Mira, voy a romper esto por aquí Ahí está perfecto Y voy a sacar una escalera Hacia la parte superior ¿Vale? ¿Dónde voy a poner? Pues eso voy a poner Otra cosa A ver, quiero poner Ahí está perfecto Vamos a tintar todo esto Quiero poner Pues ya que sea una terracita O lo que surja Básicamente Vale Por aquí tendríamos ya La cocina ¿Vale? También podría sacar Una pequeña encimera Para comer Es que tus cocinas Son más fáciles A ver, porque son más fáciles Mi cocina ¿Qué dice, güey? Voy a poner esta aquí Y esta aquí Vale, perfecto Porque utilizas la cocina Ahí está A ver, a mí me gusta utilizar Esta cocina Porque queda bastante Porque es fácil Vale, no porque Me gusta el color El color me gusta Vale, tenemos aquí la cocina Ahora voy a hacer El salón ¿Vale? Para ello Pues mira, voy a coger esto Rápidamente A ver, nos vamos a ir aquí A la tercera pestaña Yo tengo el mod este de aquí Vamos a coger, no, un ordenador No quiero la tele Con el estéreo Y la Wii La adminetendo por aquí Perfectísimo Vale, ponemos A ver, creo que por aquí No sé si realmente tengo espacio Para sacar aquí la tele Creo que no Pero bueno, a ver Podría poner O sí No sé, es que El problema es que no hay mucho espacio, chicos Ese es el principal problema Entonces creo que Por una vez No voy a poner el sillón de tres ¿Vale? Y lo voy a poner solo de dos Porque si no No me va a caber, chicos Ya lo estáis viendo A ver, vamos a poner por aquí El sillón de color rojo Este es la izquierda Y esta es la derecha Vale, sí, perfecto Ponemos aquí el sillón Aquí el otro sillón Vale, muy bien Ahí tenemos ya la tele Me faltaría ahora Iluminar esto Que se hace muy rápido Con la neon lamp ¿Vale? Que es esta lámpara de aquí arriba ¿Sabes? Que es la mítica Ponemos esto por aquí Ya está todo bien iluminado Podría decorar esto Con algunas carpets ¿Vale? Vamos a sacar la carpet De color rojo Y de color negro Ya que es más y punto ex Aquí el chaval ¿Vale? Luego ahora pues me pondré A poner sangre básicamente Pero por ahora Vamos bien Llevamos ya Casi siete minutos de construcción Compañera, vale Subimos a la segunda planta, chicos A ver Vamos a ir por partes Básicamente Ponemos esto por aquí El baño pues podría ser esto Y dejarnos aquí Un pequeño dormitorio Chiquitín Si más o menos Yo creo que con esto Quedaría bien La verdad que el baño Realmente no requiere Demasiado espacio Porque ya os digo que Van cuatro cosas básicamente Así que mira Venimos por aquí Sacamos el baño Mira, tenemos aquí la bañera Tenemos el lavabo Tenemos esto por aquí arriba Tenemos el retrete Venimos por aquí A la otra página Tenemos el papel higiénico Con la toalla Y el jabón Vale, muy bien A ver Llevamos por aquí Aquí va a ir la bañera Muy bien, perfecto A ver, luego El retrete Te va a poner por aquí Y el lavabo Va a ir por aquí Vale, perfecto Ponemos esto aquí Ahora aquí arriba Va la wall cabinet Por aquí va esta toalla Y por aquí va esto otro Vale, perfecto Chicos, ya habéis visto que Hemos terminado con el baño En cero coma Chavales, yo creo que es la vez Que más rápido he puesto el baño Vale, ahora ponemos por aquí Unas lámparas de estas de neón Ya que estamos aquí En el señor baño Vamos a ponerla por aquí mismo Vale, perfecto Me faltaría ahora poner una puerta Pero tranquilos Porque la tengo aquí Vale, aquí estaría la puerta Vale, perfecto La puerta de nuestro señor baño Ahora hacemos esto por aquí La tintamos Esto ya lo podemos quitar A tomar por saco Básicamente Muy bien Vale, tendríamos aquí el bañito Y tal y cual Me falta lo único Poner un poco de agua Y creo que por primera vez En la historia, compañeros Voy a ir sobrado de tiempo O sea, que me va a dar tiempo De hacerlo todo, compañeros O sea, ya solo me falta El dormitorio, ¿sabes? Me falta el dormitorio Y llevamos 8 minutos de construcción De hecho me va a dar tiempo De detallarlo un montón Vale, todo básicamente Así que compañeros Yo creo que hoy Me va a salir bien la cosa Vale, tenemos por aquí Una cama individual Vamos a sacar aquí Como siempre Estas cosas necesarias Va a sacar también La rosa de Masi.exe Vale, a ver Vamos a poner esto por aquí Con esto por aquí Esto otro Aquí iría el reloj Aquí iría la rosa Perfecto Vale, tenemos por aquí A ver, un señor espejo Que lo vamos a poner Por esta zona mismo Ahora faltaría poder poner Lo que viene siendo El armario, ¿vale? Con una cómoda a lo mejor Si eso sí me cabe Y si no, pues nada A ver, el armario Lo puedo poner por aquí Dios mío, Dios mío Que no hay espacio A ver, vamos a poner El armario por aquí Y mira, por esta zona mismo Voy a poner aquí Una lámpara Lámpara de color rojo Ahí estaría La lamparita Vale, perfectísimo Chicos, vale Ya tenemos Todas las habitaciones Completadas Ahora, básicamente Vamos a entrenarnos En poner un poco De sangre Y de cosas creepy Por ahí, ¿vale? Tengo por aquí A ver, ahí está La spider web Está aquí abajo La cop web, ¿vale? Vamos a poner pues Un poquito de telas de araña Vamos a poner también Sangre por el suelo Porque ya os digo Que es la casa De Masi.exe Tiene que haber un poco De yuyu Si no, no mola, ¿vale? Vamos a poner por ahí Un par de pititas de sangre Ahí también, por aquí En plan telas de araña Vamos a darle un poco De entonación De creepypasta, ¿no? En plan que se nota aquí Que este hombre Es un poco chungo y tal Entonces mira, no Incluso vamos a poner Dios mío, Dios mío Pero vaya yuyu Que da eso, tío O sea, da todo el mal rollo Vale, y por último Mira, va a poner otro Por aquí Acaba de decir una cosa Y es que Masi ya tenía La idea en la cabeza Ah, ahí está Oh, no, no es que Hombre, a ver Masi.exe No es muy difícil de hacer Compañera Simplemente A ver, es verdad Ya Nacho le dije Venga Nacho Vas a la casa De Nacho.exe Me dijo Ah, vale, amigo No se lo esperaba No se lo esperaba Pero bueno Vamos a darle también Un voto de confianza Nacho Porque sabe hacer La cosa muy bien El coño de confianza Tomarlo en cuenta Que lo vas a hacer muy bien Compañero Ah, vale, sí Pero que lo vas a hacer muy bien Compañero Nosotros confiamos en ti Vamos a poner por aquí arriba Una, ahí está Una trampilla Ahí, vale, perfecto Para entrar y salir por aquí Sin ningún tipo de problema Y aquí arriba Pues, ¿qué puedo hacer, chicos? Esa es la gran cuestión ¿Qué hago yo aquí arriba? O sea, ¿qué debería de hacer Masi por aquí? Porque básicamente ya Digamos que me sobra Todo el tiempo del mundo A ver, yo creo que incluso, ¿vale? No tengo ninguna valla por aquí Qué raro No tengo vallas Necesito vallas A ver, vallas por aquí De carpete Vale, le voy a poner Todo esto por aquí arriba Para asomarnos más tarde, ¿vale? Y tenerlo todo Bien, bien controladito Ahí está, perfecto Ahora pintamos todas las vallas por aquí Voy a darles incluso El mismo tono que el de la casa Mira, le voy a poner esto por aquí Así, muy bien, perfecto Y voy a poner todo lo demás Pintado de este color Vale, ahí vamos a pintarlo rápidamente Tenemos ya Diez minutos y medio, compañero Mami, yo creo que va a ser El primer vídeo En el cual no va a haber El tiempo extra, compañero ¿Cómo te quedas, eh? Aún Mi tiempo extra y nada Oye, pero te falta mucho ¿Cómo lo llevas a todo esto? Es verdad que no Pero poquito capucho ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas mal? O sea, ¿te faltan cosas? Bueno, digamos que el Masi.exe Quiere disfrutar un poco Del entretenimiento Y es por eso que encima En la casa tiene como unos columpios O sea, dejámoslo ahí Que le gusta pasárselo bien Y jugar a la pelota de baloncesto Y esas cosas, ¿vale? O sea, tiene aquí arriba Como una sala de juegos Digámoslo así, ¿vale? Vale, vamos por aquí A ver, ¿qué más cosas me faltarían A ver, a lo mejor nos va a tener por aquí Mira, unas alfombras, ¿vale? A ver si puedo colocarlas Mira, alfombras de color rojo No, de hecho, solo puedo colocar una Porque está ahí Vale, vamos por ahí El espejo por ahí El espejo por ahí Vale, ya está Vale, todo cambiado Y bueno, chicos Aquí estaría mi casa De Masi.exe totalmente terminada ¿Vale? Le da como 30 segundos Algo así a Nacho Para que terminase su casa De daros cuenta Que su skin también Es bastante más complicada de la mía La verdad que me ha salido Bastante bien Este episodio de Casa de su Casa Porque me ha dado muchísimo tiempo De hecho Digamos que Prácticamente no ha habido tiempo extra Y el tiempo extra que he tenido Pues ha sido para poner Un par de cositas y tal Así que, compañeros Muéstranos tu casa Enseñale la casa Al mundo de YouTube ¿Vale? Y Nacho va a quitar el muro En 3 2 1 Y ¡POM! ¡Ojo! Hola, ¿qué hace el episma aquí? Nacho, te mata ¡POM! Es que no me da tiempo Hacerlo triste Vale, vale No pasa nada Aquí tenemos la casa De Wysander.exe O de Nacho.exe Como podéis ver Es una casa muy malvada ¿Vale? Como Nacho Pero en color rojo En plan ahí Vení malvado Entras por aquí Tenemos el timbre de Tick Toon Ahí en plan Te voy a matar Tenemos por aquí La cocina ¿Vale? Tenemos todo bastante completo Tenemos aquí como Una especie de comedor Con la tarta de Nacho ¿Vale? Nacho ¡Feliz cumpleaños compañero! ¡Uf! ¡Gracias, gracias! Vale, tenemos por aquí El salón ¿Vale? Que entraremos por esta zona ¿Vale? Tenemos todo bastante bien decorado La tele, pim pam Los mueblecitos La música Todo bien, perfecto Como siempre todo Muy, muy amplio Nacho ha hecho la casa Bastante más grande que yo creo Por aquí tenemos El dormitorio ¿Vale? Muy bien Todo perfecto Aquí con sus cuadritos Tal y cual ¿Vale? Todo bien ameblado Bien equipado Por aquí tenemos la oficina Que yo nunca la pongo Pero Nacho siempre la pone Y por aquí tendríamos El baño Que como siempre Nacho Es que hay que nombrar tu baño En todas las casas Versus casa compañero Tenemos por aquí El bañito ¿Vale? Como siempre la bañera Está vacía Hay que dejarlo ahí Y ver que la bañera Siempre está vacía No tiene presupuesto para aguas Compañero ¿Qué le ha faltado A la casa de Nacho chicos? Pues un poco de Un poco de chicha Un poco de sangre compañero ¿Está faltado sangre? Claro tío Si me ha dado tiempo Bueno bueno No pasa nada Tu casa está bastante bien Compañero Entramos por aquí En la casa Masi.es Tenemos el salón Sangre como siempre Por aquí Telas de araña Las alfombras La cocina Para aquí para sentarse A comer un ratito Pim pam Subimos por aquí A la segunda planta Donde tenemos pues El dormitorio ¿Vale? Un poco pequeñito y tal Pero bueno Como es Masi.es Pues puede vivir solo en una cama Por aquí tenemos también El otro baño Para estrenarlo Pim pam pim pam La bañera está llena Como siempre O no compañero Vale vale Espérate No compañero Vale ya está Ya está Conseguí salir Conseguí salir Y luego por último En la parte de arriba Tenemos pues la zona de juego Compañero Que te la has saltado Creo eh Aquí arriba hay cosas Compañero Que hay una trampilla Que no te lo esperabas Madre mía aquí chaval Mira aquí Eh te echas un partido De la NBA O que Eh eh No no me gusta la NBA Bueno pues no le gusta la NBA Así que nada chicos Yo creo que por aquí Vamos empezando ya Este nuevo episodio De casa versus casa La casa de Masi.es Contra la casa De Waisander.es Como siempre Dejadnos abajo en los comentarios Que casa se merece ganar Este nuevo vídeo Vale También dejadnos ideas Para el futuro vídeo Vale Que queréis que hagamos Y nada Como siempre Ganadnos en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós